Hay una creencia extendida que dice que hasta el 20% del oxígeno que respiramos procede del Amazonas. Sin duda, la selva amazónica es una región extremadamente valiosa, y no solo por su enorme riqueza y biodiversidad, sino también por el inestimable papel que tiene en la retención del carbono, algo esencial en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, su producción de oxígeno no es tan alta. De hecho, si hacemos balance, es cercana a cero. En el mundo, la mayor producción de oxígeno no se encuentra, de hecho, en tierra firme, sino en los océanos. Son las cianobacterias las que realmente producen la mayor cantidad de oxígeno. Pero aún así, ellas tampoco merecen el título de pulmón del planeta. Si quieres saber realmente cuál es el verdadero pulmón del planeta Tierra, acompáñame en este artículo en la página web de Muy Interesante.